No sé que te vi, y yo enamorado, y hoy soy muy feliz, estando a tu lado Pero sé que yo, solo estás volando, y me encanta, no te lo estás sentado solamente La culpa la tiene en tu boca, que el pelo que se se lo me provoca La culpa la tiene en tu celo, que el pelo me desenfuelo La culpa la tiene en tus ojos, que me miran en el bosque del oso La culpa la culpa la tiene en tu amor, que me abro en mi corazón Es que te vi, y yo enamorado, y hoy soy muy feliz, estando a tu lado Pero sé que yo, solo estás volando, y me encanta, no te lo estás sentado solamente La culpa la tiene en tu boca, que el pelo que se se lo me provoca La culpa la tiene en tu celo, que el pelo me desenfuelo La culpa la culpa la tiene en tu celo, que el pelo me desenfuelo Y yo, solo estás volando, y yo enamorado, y yo enamorado, y yo enamorado La culpa la tiene en tu boca La culpa la tiene en tu pelo La culpa la culpa la tiene en tus ojos La culpa la culpa la tiene en tu amor Mi amor La culpa la tiene en tu pelo